¡Hola! ¡Hola! Poder ser brujo, ¿no? ¿Cuándo llegaste al pueblo? Oye, hola algo. Me contrataron ayer para que matara al hombre invisible. Matar, exterminar, eliminar, como quieras decirlo. Aunque nadie lo ha visto, la verdad. Lógico. Pues eso, necesito una poción para... Ya sé lo que quieres. Y esto sí. ¿Cuánto es? Pues son 17 monedas. Pues mira, es que justo ahora no tengo. Cuando cobre, que voy a cobrar mucho, ya te pagaré, ¿ok? Si es que cobro. Bueno, adiós. Soy un gato fantasma. Estoy viendo. ¿Así? 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 Sí, imbécil. Oye, no me llames imbécil. Mira, me he encontrado para que te eche el pueblo. Así que tienes dos opciones. La primera, irte inmediatamente. O la segunda, que te maten. Lo cual, te irías inmediatamente. Pues elijo la tercera. Vale. Hola, colega. ¿No somos colegas? Sí, trabajamos en la misma profesión. ¿En el flujo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y cuántas muestras has matado? Un cabecido. ¡Estoy muerto! ¡Sí! ¡Estoy muy arriesgada! ¡Ah! ¡Me he arriesgado! ¿Quieres un poco? ¡Vamos! 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 ¡ me han contratado para cazar una banda grande de orcos así que, adiós nos veremos dentro de un día a ver si coincidimos ¿a dónde ha ido? a Camila ahí, por ahí al otro norte ¡Van! ¡Espera, colega! ¡Venga, hombre! Invisible, solo queda 3 kilómetros ¡Colega! ¡Pero, señor! ¡Pierda! ¡Ya has dejado de escapar! ¡Ah, sí! ¡Ah, ese que no es! ¡Al hombre invisible! ¡Pierda! ¡Me tenía ya! Por lo menos he cobrado ¿Tú qué haces de aquí? Tengo que estar contigo ¿Cómo que estás conmigo? Bueno, da igual Yo normalmente tenía una misión ¿Tú vas a hacer deseo? ¿Ok? Entonces, cuando a ti te vayan a matar Al viajar y a sacarlos eso Voy yo y le hago Pero no te da igual ¿Vale? Y pues, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pedrito, no! ¡No! Me vengaré por todos. Mis hermanos que se llaman Yusef, mi hermanita también se llama Yusef, yo me llevo Yusef, mi padre se llama Yusef, mis abuelos me llaman Yusef.